Hola, ¿qué tal de nuevo amigos de YouTube? Soy SuperDioX, estamos de nuevo con una película más. Ya hemos abierto algunas y aún nos quedan bastantes por abrir y hoy toca Crepúsculo, Amanecer Parte 1. He visto la 1, la 2 y la 3 y ahora toca ver la cuarta. Bueno, que sí, que la he visto. La vi en la tele, la dieron hace mucho tiempo, pero todavía no la tenía en mi colección de películas y ahora ya la tengo y cúter en mano preparado para abrir. Me encanta, me encanta, eso sí, para mí tienen un fallo estas películas y es la chica. No me gusta nada como actriz, la verdad, bueno, he visto todas estas de Crepúsculo, no me gusta, no le da muy bien vida al personaje, porque por ejemplo cuando Robert Pattinson, o Pattinson o como se diga, se va y ella está llorando y pasándolo muy mal, tiene la misma cara que cuando está triste, que cuando está alegre, que cuando en teoría a él lo mira con ojitos tiernos, su cara es exactamente igual, o sea, tiene expresividad, cero, por lo cual no se me hace creíble. Incluso cuando lo besa, tan enamorada que en teoría está, eso es lo que cuenta el libro y lo que cuenta la película, junta los labios, él besa, él besa, ella se deja besar simplemente, no sé, no me gusta, no me gusta cómo actúa, cómo actriz no me gusta nada y de hecho incluso en la película de Blancanieves y la leyenda del cazador es igual de insulsa, no me gusta, sé que si hay algún fan o alguna fan me va a poner verde en los comentarios, pero es que es verdad, no me gusta, no termina de convencerme. Y madre mía, cuánto contenido adicional tiene esta película. Audiocomentario de Bill Condon. Joder macho, yo me cambiaba ese apellido, eh tío. Amor. Muerte. Nacimiento. El rodaje de la saga Crepúsculo Amanecer. Parte 1. Un nuevo comienzo. La boda. La luna de miel. La manada de lobos. El embarazo. El nacimiento. Madre mía. Pedazo título para el segundo vídeo de contenido adicional. Tremendísimo. El destino de Jacob. Luego otro vídeo personal de la boda de Bella y Eduard. Jumptu, que me imagino que a lo mejor es el videoclip de algún tema de la película. Eduard. Jumptu, Jacob. Jumptu, la boda y la recepción. Jumptu, la luna de miel. Y Jumptu, embarazo. Jumptu, manada. No sé, no entiendo muy bien eso. Ah, vale, sí. Aquí lo pone. Cuatro vídeos musicales. Bueno, pues no iba yo mal. Lo único que me parece que aquí hay más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En teoría lo de Jumptu, los culen, la boda, la manada, tal, suman más de cuatro. O sea que me imagino que será algún tipo de vídeo donde hablan de eso en concreto. Pero bueno, no está mal. Castellano, inglés, catalán... Bueno, no está mal. Muchos subtítulos, muchos audios. Bueno, chula. Vamos a ver qué viene dentro. Esto. Esto es a lo que yo me refería en los vídeos anteriores de las otras películas que hemos estado abriendo. Que pongan una imagen chula. No solamente imaginaos que el disco fuera negro y unas letras donde ponga Saga Crepúsculo, Amanecer, Parte 1, ¿no? Lo que mola es esto. Como una carátula adicional, pero en vez de una carátula reversible, pues que el disco esté chulo. Así, pues que esté decorado con una imagen de la película. Pues me gusta. Eso está muy bien. Así que nada, amigos. Este es el unboxing. Unboxing rápido, cuatro minutos y pico. Y me despido, que si no, me enrollo. Lo dicho. Si os ha gustado, dar un like al vídeo. Comentar lo que queréis. Decidme qué os parece la película. Incluso si queréis debatir sobre cómo es de buena actriz la chica esta que ahora mismo no me sale el nombre. Kristen Stewart. Si a vosotros os gusta o no. O lo que queráis. Yo solo espero veros a todos en el siguiente vídeo. Me despido. Adiós.